¿Qué onda perros locos? Aquí SantosKiller19 y estamos en la partida final, la parte final de estos videos que he estado subiendo a lo largo del año, por fin vamos a acabar esto y estamos en, ¿cómo se llamaba el título? Ratu Campero Maestro, oh sí, en la última parte, a algunos se les habrá olvidado y a otros les vale que que, entonces aquí estamos, ya saben, tengo que llegar a nivel Campero Maestro, o sea, nivel máximo, pero en esas partes se pone difícil ya que necesito muchas bajas para llegar, pero no es problema porque somos unos cracks. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pues aquí ya somos nivel 2, y no estamos campeando, vamos a saco, no sé por qué, esto lo grabé hace un buen, pero bueno, se lo estoy comentando, entonces se me olvidó de mi mente toda la que... No hay nadie, ahí viene la carnívora Y creo que este fue el último personaje que subí y que ascendí Pero bueno, miren, estoy un poco manco en esta partida Pero vamos a tratar de... bueno, vamos a ver si puedo lograr conseguir más nivel en esta partida Ya que no recuerdo la verdad Entonces es como revivir Claro que se olvido Miren ese lag, papus Que diablos lag Bueno Tenemos racha de 6 y seguimos por aquí Santos del pasado Santos del pasado se quedó quieto Notamos a la de hierro Ese men que quería hacer Ando manco Pero bueno Somos nivel 2, entonces No estamos tan mongolos Porque Algunos se tardan en un buen para subir Y ahorita nada más me hice unas 3 bajas Unas 6 bajas y ya soy nivel 3 Ay, 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 voy a morir Ay, ay ¿Oyeron eso? Un gato Ok, seguimos Estamos campeando Como los dioses camberos que somos Pero Si no nos curamos Nos pueden reventar Se me escapa, se me escapa, se me escapó Pero tenemos a su hermano gemelo Ay, estoy bien mongol Ahí está Racha de 10, pero ya me vieron Entonces nos piramos Seguimos por aquí Pues acabó la partida Si, los dejé con suspenso Para que se adivinen en su mente Qué pasó Nada, es cierto Lo corté porque No maté después de ahí Y nos llevamos la Racha y la mayor Desderrotados O muertes Como le digan Ahí estamos Un buen Un danzón Ahí estamos Y bueno En otra partida Que parece la misma Pero no es Estamos aquí Y colocamos una De estas Bombas Dejalo en que me dieron un buen Como ven Como ven al personaje Le cambié el gorrito Parece el Maigo El Sullivan El de Monster Sink Cuidado Oh guacala La carníobra La carníobra me escupió Y trató de comerme Pero no pudo Uy, uy, uy Un campero Dejá de Y la esquiva Seguimos por aquí No podemos matar a ese men Aquí hay alguien A lo buenas Nadie Ok Uy También Ah, son hierbas Normales Yo quiero Matar Un girasol Para subir de nivel Miren, ahí está Campero Muere, muere, muere Eso Ok, ok, ok Quítate Este men No huyas Perro Che No lo pude matar Me mató un girasol Se curan entre sí Y yo ahí En el suelo Me enojo Con el auto Como ven Pues ya somos Nivel 4 Pero Les tengo Una mala noticia Y es que Pues ya Los datos De la partida Pues valieron Caca Y solo se me guardó Esto Solo se guardó Cuando ascendí La verdad Les pido disculpas Por eso Pero pues Que culpa tengo Que mi play Valga Caca Y así terminamos Esta serie Espero que les haya gustado Este fail Se despide Su amigo Santos Que eres 19 Y hasta la próxima Golpete la cabeza Papu Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!